La cosa en Festival Big Bang El universo explotó y la vida empezó Milky Way Polvo Estelar Una explosión de luz y color Una explosión de luz y color La música sonó, la alegría llegó La música sonó, la alegría llegó Big Bang Big Bang Big Bang Millions and millions of stars Me encantaron Big Bang Big Bang Big Bang